Música Música Nadie Comprende lo que Sofía Música 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 Jesús, ¿sabes cómo nos da? ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? ¿y tú? ¿quién sabe cómo nos da? ¿quién sabe qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? ¿quién sabe qué aventuras te dan? ¿qué lejos estás de mí? Jesús, ¿sabes qué aventuras te dan? ¿quién sabe qué aventuras te dan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wa! ¡Nos tenemos un viaje a lo largo del Caribe. Así que, ¡Vamos a Dominica, Dominica República, Cuba, Colombia, Brasil... Ahora, vamos a ir a Cuba, de nuevo. ¡Vamos! 1, 2, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.